Y aquí le cantan las primas, esta cueca de amor para todos los enamorados de Chile Dicen que, dicen que la hierba moca, ay, 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 desciende, desciende del agua clara Ay, 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 desciende, desciende del agua clara Y es como quieres que te quiera, ay, 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 si tú, si tú sola son mi engaña Ay, 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 dicen que, dicen que la hierba moca Ay, dicen que las heladas, mi vida, secan los yuyos Así se va secando, mi vida, mi amor, y el tuyo Ay, dicen que las heladas, mi vida, secan los yuyos Ay, mi amor, y el tuyo, si, mi vida, la hierba crece Primero se botona, mi vida, después florece Ay, así son los amores, mi vida, como las flores Ven a pasar tus penas, tus alegrías y también tus dolores En el verdor de estas hojas y en el matiz de estas lindas flores Coroctiva Ay, 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 ay ¿y?